Mi hermano, vuelve a mi país, mi hermano Si, si, tumbando caña, tumbando caña mi hermano, tumbando caña mi hermano Si, si, tumbando caña, caminando pa' guaranjando la oielos Si, si, tumbando caña, o mi coleano te asuste cuando vea O mi coleano te asuste cuando vea Ananachan, tumbando caña, ananachan, tumbando corón O mi coleano te asuste cuando vea O mi coleano te asuste cuando vea Ananachan, tumbando caña, ananachan, tumbando caña El estado de mi país, mi hermano Recordo de mi país, mi hermano Si, si, tumbando caña, tumbando caña mi hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!